Muy buenas gente, sean bienvenidos a un video mas, yo soy el XmochiT3 y bueno, hoy nos encontramos en Startups of the Day 2 En el episodio de hoy vamos a tratar de hacer la misión de mejorar el refugio, ya que solo contamos con dos partes Así que vamos a hacer esto y ya para no se atrever tanto el video, así que comencemos Y bueno, ya nos encontramos por aquí y al parecer este es con el que tenemos que hablar para que nos de la misión Aquí está Opcional, va al sitio de autos almacenes, destrozados, a buscar materiales Ok, pues ahora tocará ir allá, vamos a ver que tan lejos está Ah, no está tan lejos, creo que fue donde está la otra misión Ok, tenemos que ir ahí, y bueno, ahora que lleguemos ahí nos vemos Y bueno, ya nos encontramos por aquí y al parecer este es el almacén Así que vamos a ver Así que vamos a ver Ahora si me acuerdo con el que se ataco Me gusta el esfuerzo, pero ¿está realmente nuestra prioridad? Ok, lo que tengo que buscar es que tenemos nuestras cajas, está Vamos a hacer la búsqueda rápida Ok, materiales Ok, esto vamos a ponerlo en la camioneta Creo que eso va a suceder Bueno, hay zombies ahí Bueno, hay que eliminarlos rápido Vamos, vamos Voy bien, otro de atrás Muere Por ahí la tenemos Y... no, aquí no es, es aquí Vamos a poner la casa de materiales Y vamos a seguir buscando Sí, creo que ya está Ok, vamos al regreso Y ahora ya que... Puedes saber qué me dicen Si tengo que regresar o qué Ya volvemos Así que ahorita nos vamos a tener refugio Bien, ya estamos por aquí de vuelta en el refugio Vamos a sacar lo que venimos acá Que son las piezas Y vamos a hacer las primeras mejoras al refugio Ah, es súper sencillo Por aquí se ha ido atascado Ahí estamos Aquí tenemos Aquí tenemos Ahí estamos Y por aquí Y ahora esto va para acá Y ahora esto va para acá Y ahora esto va para acá Espero que te ayuden Eso debería hacernos comenzar Gracias Podemos usar esos materiales para empezar a construir en cualquier momento Si construimos una cocina, evitemos nuestras armas de desplazarse Pero eso no creo que está tan útil A ver, vamos a ver por aquí Ah, ah, ah Construcción de taller Que hay explosivos Arregla armas Construir una cocina Uy, ok Creo que construí algo que no debía Sí, no necesito cancelar esto Necesito construir un taller A ver, lo cancelo Entonces vamos a construir el taller Ahora sí Misión completada Ah, ok Reclamando el territorio Tengo que ir aquí Ok, entonces vamos para allá Y vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, nos encontramos Y aquí llegué ya Ok, al parecer Y hemos llegado Y ahí son Vamos a caer con todos una vez Listo, esta es la zona que debo de reclamar Por aquí, ¿qué? Ok, por aquí hay un rifle Pero lo primero que tengo que hacer es Algo aquí No, al parecer no Aquí tenemos un zombie Muere Ah, no, sí Ok, voy a dos detrás Creo que era encontrar el rifle Ok, vamos a matarlos de una vez Ok, ya está Y vamos al último Que al parecer es Ahí está ¿Puedes obtener una postura ahí? La gente tiene que saber que este es nuestro territorio No puedo llevarme tan mucho Para llevarme cosas como el rifle Aunque bueno, este ya tiene un rifle A ver, vamos a ver qué puedo dejar Entonces dejamos esto Dejamos la munición La granada Ya no tengo espacio tampoco Ok, sin duda Regresar al refugio Y hacer otro viaje Para llevarme más cosas Porque si Dejamos muchas cosas Atarás Bueno, eso no es tan malo ¿Y dónde voy a ponerlo? Ah, ok, reclamar por su damas O sea, reclamar Confirmar Bien, ahora sí Esto es mío Eso es genial Ok, voy Esto es lo que voy a hacer Voy a regresar al refugio Y luego vuelvo aquí Para hacer dos viajes Pero Pues ya no lo verán Porque ya no tiene ningún sentido Y ahora nos vemos Y bueno, ya estaría de regreso Ya fui por todo lo que dejamos en el refugio Como el rifle Y además unas cuantas bolsas Que igual dejé atrás De suministros Y Pues aquí lo iríamos dejando No quiero que el video se haga muy largo Ni que quede como el otro De como que fue mucha Mucho contenido Y lo corté en partes Para que quedara más corto Sino que ya lo dejaríamos aquí Y bueno, si te ha gustado Regálame un fuerte like Además si no estás suscrito ¿Qué esperas para hacer lo que además Es gratis? Yo soy AlexMioChinty3 Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!